Por primera vez en sus 28 años, la chimpancé Vanilla sale al aire libre y conoce el mundo exterior. Así lo muestra un enternecedor video de la organización Save the Chimps que muestra la reacción de asombro del animal cuando salió del edificio donde pasó su aclimatación y abraza a otro chimpancé que la recibe con cariño. Vanilla nació en un laboratorio de primates de Nueva York, donde sirvió para varios experimentos. Luego fue trasladada a un refugio sin acreditación y donde no había hierba, en el que permaneció en una jaula hasta que alcanzó su libertad.